¿Sabías que a los baby boomers les cuesta adaptarse al mundo digital? ¿Te gustaría enseñarle a tus abuelos a manejar el computador pero no tienes tiempo? Obsequiales el Masterclass Informática para Abuelos, donde nuestros adultos mayores podrán revisar lecciones una y otra vez y aprender fácilmente a manejar el computador para adaptarse al mundo digital. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!